El 21 de julio, Bélgica celebra el día de su fiesta nacional, pero la de este año ha sido una celebración por partida doble para la familia real del país, que además de la conmemoración patria, ha celebrado un lustro de reinado del rey Felipe. Luego de la tradicional ceremonia del Tedeon, que ha tenido lugar en la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula, en la capital del país, Bruselas, los monarcas, en compañía de sus cuatro hijos, Elizabeth, Gabriel, Emmanuel y Eleonor, observaron desde el frente del Palacio Real el tradicional desfile militar. Para tan especial ocasión, la reina Matilde se ha vestido de rojo, de pies a cabeza, ganándose la admiración de todos por su impecable elegancia. El espectacular vestido troquelado, bajo el que se apreciaba un forro con largo por encima de las rodillas, cuello barco, manga francesa y entallado, que evidenciaba su excelente silueta a sus 45 espléndidos años, fue obra de una de sus casas de cabecera, Natán, y que combinó a la perfección con unos salones de vinilo, los preferidos de la reina Leticia. Muchos además no han podido evitar encontrar un parecido con la reina máxima de Holanda, considerando que la glamurosa Pamela, con la que cubrió la reina Matilde su melena recogida en un moño, fue diseñada por Fabián de Leviñe, uno de los consentidos de la monarca holandesa. Pero la esposa del rey Felipe no fue la única que acertó con su look. Su hija, la princesa heredera Elizabeth, de 16 años, quien pronto se marchará a estudiar a Gales, ha seguido los pasos elegantes de su madre, brillando con un vestido negro con flores bordadas y cinturón rojo a la cintura. Por su parte, la pequeña Leonor vistió un fresco diseño amarillo intenso, mientras que los príncipes Gabriel y Emmanuel impactaron con la elegancia de sus trajes azules. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?